Muy buenas players, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y señores la noticia, la noticia de generación Xbox. God of War en Xbox es posible si Sony habilita el soporte para GeForce Now. Y aquí comenzamos con contar, con comentar las noticias a medias. Crear clics, crear batallas, crear que tu tweet, porque esto está tuiteado en la cuenta oficial de generación Xbox, tenga relevancia, sea notable y desinformas totalmente. Lo que está escrito aquí, aquí es interesante. Dice, si sigues leyendo te cuento un poco mejor, no te cuenta nada. No te cuenta nada, lo único que hace es este artículo que escribe generación Xbox, es simplemente crear este título. God of War en Xbox es posible, nada más, nada más. Pero, pero no te cuenta, no te cuenta que si quieres que esto sea posible, puedes pagar esas suscripciones que ves abajo o jugar gratis. No, pero ahí tienes el acceso de una hora, si es que encuentras el cupo al buscar. Y aparte, y aparte, y aparte no te cuenta. Aquí, aquí te lo habla bonito, te habla bonito, pero no te dice que tú tienes que comprarte el juego. No es que vas a jugarlo gratis. No es que vas a jugarlo gratis. Tienes que ir, pagar, pagar el juego en Steam. Si quieres, pagas la suscripción de GeForce Now para que tengas una mejor estabilidad. Como vemos aquí, 49.99, 6 meses. 100 dólares, 6 meses igual, pero con la RTX 3080. Y aparte, tienes que pagar tu servicio de Game Pass Ultimate o Game Pass para, no, el Ultimate, el que tiene el es Cloud. Sí, el Ultimate tienes que pagar para poder recién con tu internet, si es que tienes la conexión adecuada, poder jugar en un navegador, en una consola. Estoy viendo a muchas personas que se están, uf, frotando las manos. Uf, gracias a GeForce Now vamos a poder jugar juegos. Y esto lo están tomando como escudo y espada para estas peleas tontas de consolas. Pero no te cuentan, no te cuentan los pasos antes. Uf, vamos a jugar God of War en Xbox, dicen. Pero no te cuentan que tienen que pagar en Steam el billete para poder jugar. Tienen, si no quieren, pues esperar a hacer colas y jugar solamente una hora, pues comprarse la suscripción de GeForce Now. Tener ya la suscripción del Game Pass Ultimate. Tener un buen internet para poder jugar y jugar luego en un navegador. Yo me estoy preguntando estos días, ¿quién en su sano juicio quiere jugar en un navegador? ¿Quién en su sano juicio se alegra de jugar en un navegador de una consola? Muchos dirán, uf, pero son más posibilidades, pero ¿vas a pagar? ¿Vas a pagar para jugar en un navegador por streaming? Esa es la parte que no te están contando. Y, para aumentar todo esto, es que muchos juegos no se pueden jugar en GeForce Now porque están bloqueados por los editores. Y por lo menos, por lo menos aquí, te avisa eso. Por lo menos te avisa de eso. En DBA GeForce ha abierto la veda para que puedas jugar en el navegador de Xbox. Y gracias a eso podrás jugar tus juegos de Steam y otros tantos de la consola gracias al streaming. Aunque para esto, primero, Sony debe habilitar la opción. Aquí también es que te está culpando a Sony porque Sony no está habilitado en la opción. No quiere que juegues. Son varios juegos. Muchos editores que no. Ha habido un problema con GeForce Now donde han quitado varios editores porque GeForce Now estaba usando, sin su consentimiento, sus juegos. Algo a lo que por ahora se muestran reacios. El único juego conocido es Dead Strand. Así que no se estén frotando las manos. Eso es lo que me molesta. Por una noticia, quieren sacar espada, quieren sacar escudo, pero no te hablan lo demás. No te hablan que tienes que pagar el servicio de GeForce Now para mejor comodidad. Comodidad o si no, va a estar que buscar algún, va a estar haciendo cola, esperando que se abra alguna, alguna puerta para que puedas usar una máquina. Aparte tienes que tener buen internet. Aparte tienes que comprar el juego, jugar en un navegador. Aparte tienes que ver si Sony va a liberar o no va a liberar para el servicio. Hasta ahora no lo ha hecho. No está Horizon, no está Days Gone. Se frotan las manos contándote noticias que ni siquiera vienen al caso. Uf, y los comentarios, los comentarios que estoy viendo por toda la... Uf, Sony se queda sin exclusivos. Más juegos para Xbox. Más juegos para Xbox. Yo tengo una Series X. A mí no me interesa hacer guerra. Simplemente te vengo a hablar, a comentar las estupideces que se comentan. Que no te hablan de la realidad. Nuevamente, les recordamos. Yo sé que va a haber muchos comentarios por aquí que van a tratar de justificar. Esto. Tienes que comprar el juego. Tienes que tener muy buen internet para jugar. Si quieres la mejor experiencia, tienes que contratar el servicio de GeForce Now. Tienes que tener el Game Pass Ultimate. Y lo que yo me voy. Tienes que, primero, tiene que Sony primero liberar, cosa que no lo ha hecho hasta ahora. Y sexto, ¿vas a jugar en un navegador por streaming? ¡Más opciones! ¿Quién en su sano juicio quiere ejecutar un juego por streaming ahora? Ahora que no es adecuado. Seguramente en el futuro podría alcanzar cómo jugarlo directamente, pues, botando la imagen de la consola. Podría ser de aquí a muchos años. Pero jugar en streaming. No, pero otros no tienen la posibilidad de comprar. Y pueden jugarlo en PC. No tienes la posibilidad de comprar. Pero vas a comprar el juego. Vas a comprar el servicio. Vas a tener internet que pueda soportarte. Y no puedes comprar una consola. Eso es realmente estúpido. Realmente estúpido. Yo sé que a muchos de ustedes no les agrada que haga este tipo de noticias. Porque ahí vemos que no hay comparación. Porque yo vengo aquí directo y seco. Y no hay lados por los cuales puedan atacar. O puedan defenderse. Porque esto es así. Esto es así. Esto es así. A mí no me molesta que yo he hecho un video diciendo que no me molesta que llegue los juegos de PlayStation a PC. Es más ganancia para Sony. Más inversión para títulos de PlayStation. Para más calidad. Y ya está. Termina ahí. A mí me molestaría, como les dije en su momento, que salga día uno. Ahí sí. Ahí sí yo alzaría la voz. Pero que llegue después de cuatro años, no me interesa. Muchos están diciendo, uff, The Last of Us va a llegar. Ha salido en 2013. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Contando con los dedos. Ocho años después. Lo he jugado como 20 veces. Y va a salir. Y si sale. A full precio. 50. Como sale God of War. Y va a estar en tendencia como está God of War. Y va a ser más dinero para Naughty Dog. Más dinero para Sony. Y Naughty Dog va a tener más dinero para hacer mejores títulos. Con mucha más calidad que ya The Last of Us Parte 2. Va a ser con todo. Para PlayStation. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero. Generación Xbox. Hazte bien el trabajo y cuenta bien. Pon el precio de excursión. Pon que tienes que tener el Game Pass Ultimate. Pon que tienes que comprar el juego. Porque muchos, muchos aquí que no se enteran de nada. Piensan. Uff. Ahora por GeForce no voy a jugar God of War. Y los juegos de PlayStation en Xbox. Para, para tú. Para tu coche. Que. Tienes que pagar muchas cosas antes de eso. Muchas cosas. Tener un muy buen internet. Y jugar en un navegador. Ustedes que piensan de esto. Déjenme en los comentarios. Si no están suscritos al canal. Amigos, suscríbanse para más. Y no sé cómo voy a titular esto. Voy a ir buscando qué título poner. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.